¿Qué es el contenido de la ley? Casi todas ellas, no para contraponer a las cosas que aquí se han dicho, sino para precisamente darles mayor importancia o por lo menos plantear la importancia que a mi juicio tienen, sin perjuicio de que me siento obligada a hacer una pequeña enfatización que en este caso, inicialmente, pequeña en el tiempo, sí que es una contraposición. Es una reflexión que le quiero hacer a mi compañero Joan Ridao en referencia a su reflexión inicial, no en lo que tiene que ver con los encapuchados, porque creo que no tenemos tiempo para eso, aunque naturalmente no comparto su reflexión. No voy a hablar de eso. Pero usted decía que esta ley no le gusta, la parte que no le gusta es porque es una ley tributaria del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es precisamente lo que más me gusta a mí de esta iniciativa, que es una ley tributaria del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que fue una gran cosa, que se hizo y que ha tenido, desde el punto de vista democrático, excelentes resultados para el Estado de Derecho. Y también decía usted, explicaba a usted, señor Ridao, cómo debiera de ser la reconciliación. Yo también le quiero decir o quiero decir a sus señorías, y también esta es una reflexión que hago en alto y para todo el mundo, que esta no es una ley para la reconciliación. Esta ley tiene un título y un contenido, y esta ley es para el reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. De eso estamos hablando, y eso es lo que queremos hacer. Esa es la asignatura pendiente que tenemos todos, y yo creo que en eso nos podemos compartir la reflexión todos, que tenemos todos con las víctimas del terrorismo. Que, como ya se ha dicho por parte de algún otro portavoz, creo que del portavoz del Grupo Socialista, el señor Venegas, tienen sus derechos. Los que tienen como ciudadanos, que son suficientes, no necesitan ninguno más. Tienen sus derechos a ser escuchados, sus derechos a ser reconocidos, sus derechos a que se regule y legisle, como muy bien decía también el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, en una ley integral lo que estamos haciendo hoy. Pero hoy hablamos de eso, de una asignatura que tenemos los demócratas, que hemos ido aprobando, porque se han ido haciendo cosas antes que esta ley, pero que hoy queremos, digamos, ponerle un colofón y adaptarlo a las circunstancias y cubrir aquellos aspectos que no se habían cubierto hasta el momento presente. Porque, insisto, las víctimas son ciudadanos, por eso son víctimas. Además, decía el señor Olavarría que no le gustaba que se hablara de terrorismo, que habíamos venido a hablar de víctimas, claro, no hablaríamos de víctimas si no hubiera terroristas. Es inevitable que estamos hablando de esto, porque utopía por utopía, mi utopía es que la deroguemos, que esta ley sea inútil dentro de poco tiempo, que la podamos derogar entre todos los que aquí estamos. Utopía por utopía, supongo que esta también la compartimos todos. Dicho todo eso, se trata de hacer justicia, de proclamar memoria y dignidad. Creo que era el portavoz de Izquierda Unida quien citaba la palabra venganza, precisamente, para denostarla. Nunca las víctimas la pidieron, por cierto. Yo creo que eso, que cuando pasen suficientes años y alguien estudie lo que ha sido este periodo de la democracia española, quizá desde fuera, porque igual desde dentro no tengamos la capacidad para hacerlo, alguien tendrá que reconocer que en esta sociedad, en esta joven democracia que venía de una dictadura, nunca las víctimas, nadie, ni los uniformados ni los no uniformados, pidieron venganza. Y yo creo que eso es algo que también debemos de recordar hoy, que estamos haciendo un debate sobre esta ley de reconocimiento de víctimas. Creo, para ir finalizando, que siendo una asignatura pendiente, también podemos compartir entre todos que el mejor homenaje que les podemos hacer a las víctimas del terrorismo, algunas de las cuales está sentada no solo en la tribuna, sino aquí abajo, entre los diputados, el mejor homenaje que les podemos hacer a las víctimas del terrorismo es recordarnos todos de forma permanente que el totalitarismo nunca se ha convertido a la democracia. Nunca. En la historia de la humanidad, los movimientos totalitarios jamás se han convertido a la democracia. Yo creo que vendría bien que lo recordáramos de vez en cuando. La democracia les ha tenido que derrotar. Esta es nuestra historia, la historia de esta humanidad, que nunca jamás se han convertido y que, por otra parte, la democracia ha triunfado cuando nunca se ha declarado en tregua. Tampoco la democracia. Precisamente en reconocimiento de estas víctimas, de su memoria y de su sufrimiento, insisto, de las que están allá y de las que están aquí también sentados entre nosotros, a quien también debemos, no el cariño, que eso es una cosa personal y que la tenemos o no la tenemos, yo a los tres que veo aquí les quiero por igual, sino el respeto, que es lo que las víctimas siempre han pedido. El respeto, que es una cosa que les debemos. Lo otro, insisto, son sentimientos personales. Y también, y esto sí que para finalizar y como mejor homenaje, yo les recomendaría, empezando por mí misma, la relectura, pero recomendaría también para no olvidar esas cosas que son tan importantes cuando nos entren las dudas y no sepamos cuando nos entran, cuando nos entren cómo identificar, recomendaría la lectura o la relectura de un pequeño ensayo de Montesquieu, que además de hablar de la separación de los poderes, que eso siempre es importante recordar, tituló El auge y la decadencia del Imperio Romano. En ese estudio, en ese ensayo sobre el auge y la decadencia del Imperio Romano, por si hiciera falta, que espero y deseo que no haga falta, él recordaba cómo en la época de la decadencia del Imperio Romano, los romanos empezaron a pagar por la paz. Decía a veces por debilidad, otras veces por cobardía. Y decía, no es recomendable pagar por la paz. El que te la ha vendido se encuentra en mejor situación para hacerte pagar de nuevo. Yo creo que eso lo podríamos ahora mismo suscribir entre todos nosotros y merecería la pena que no lo olvidáramos nunca, precisamente por la memoria y por la dignidad de las víctimas. Gracias, presidente. Gracias, señorías.